¿Y qué es ludens? Ludo, se dice mucho pero no se usa muy bien, ¿eh? Hay que ser lúdico, decimos, esto es muy en español, lúdico es el adjetivo de ludens. Ludo en latín, ludo, ludere, luci, significa jugar. Ludus es un juego, y lúdico es de juego, es el adjetivo. Homo ludens, está por encima de sapiens y de todos los demás. Este acaba de llegar, ¿eh? Este somos nosotros tirando largo. Desde luego, desde luego, ciertamente es el hombre del futuro que está aquí, eso sí, es el hombre del año 2000 o del 2300, este es. ¿Qué es ludens? En este me quiero entretener porque es el final de la respuesta, de la respuesta a pregunta, insisto, siempre cabe la pregunta, a todas estas evoluciones. Estas evoluciones están por encima de gran escala, es todo esto, esta línea horizontal de aquí, que es el hombre, tiene estas cuatro etapas en antropología. Erectus, Faber, sapiens y ludens. Parecía que sapiens era lo último, y de hecho, hasta hoy, se ha pensado así. Quiero recordar para los que hayan olvidado las primeras lecciones, que sobre todo en el siglo XVIII, a partir de la enciclopedia francesa, 1751, y desde luego, a partir de la revolución francesa, 1789, la sabiduría, la razón, está por encima de todo. El hombre es hombre por la razón. He aquí el sapiens. Desde Descartes hasta hoy. El hombre es hombre por la razón. ¿Qué es lo que hace que un hombre sea hombre? Pues la razón. De hecho, Aristóteles siempre se cita, ya dijo que el hombre era un animal pensador, pensador, un animal razonante, animal racional, decimos. O sea, que lo que nos hace ser hombres es la razón. ¿Ven ustedes cómo cada época ha cortado? Los hombres sapiens, nuestros abuelos, eran sapientes. A lo mejor no eran sabios, pero pertenecían a sapiens, esto quiere decir. Nuestros abuelos eran sapientes, eran sapiens. Pues el sapiens y nuestro abuelo se creían ser la última palabra en humano. Sapiens, o sea, los franceses del 18 son muy convencidos de que la razón es el término del hombre. ¿Ven? Estaban aquí y dijeron, y aquí termina. Nosotros somos, bueno, lo muy francés, letas, c'est moi, l'homme, c'est moi. Se terminó. Este soy yo. ¿No? Y no intuyeron jamás todo esto que está pintado aquí como diciendo, mira, tú lo que estás mirando el campanario o la Torre Eiffel desde el segundo piso, pero te queda mucho que subir todavía. Esto no lo vieron, ¿ven? Tampoco el hombre que estaba aquí, el erectus, pues pensó que él era el hombre. Es importante notarlo porque nosotros estamos en lo mismo, ¿eh? Tú traes aquí un erectus y le preguntas si logras preguntarle. Y cogerlo por la oreja y le dices, escúchame un segundo, abuelo. ¿Erectus qué? Pues el hombre soy yo. Erectus. No hay más, claro. Es que no había más. Y el hombre es muy dado a que cuando no hay más, decir, pues ya no hay más posible. Identificar lo que es con lo posible. Muy típico del niño sobre todo. No hay más hombre que el erectus. Pues no hay más hombre que el erectus. Ya puedes correr. ¿No te lo hacían tus abuelos también? Pues ya puedes correr. Yo me acuerdo de un abuelo mío que vio volar el primer avión que apareció por Mallorca y dijo, se caerá, no pueden volar. Se cayeron, todos se caían, claro. ¿Ves? Es típico del hombre. Y él va a ver si la interroga, se dirá, el hombre soy yo. Y dice, qué más noble que fabricar esto. Encima con los logros que tenía. Supongamos, el día que apareció la rueda y el hombre se dio cuenta de que no termina nunca. Tiene que quedar con los ojos así como platos. Fíjate. El sabio soy yo. Y al final llega este. Bueno, este hasta ahora. Este sí lo ha dicho muy claro. El hombre soy yo. Más allá, más allá, no hay nada. Y de hecho, a lo mejor incluso muchos de nosotros hemos estado, antes de ver el Luden, decíamos, aquí estamos, ya no pasaremos, aquí no. ¿Ves? Ya no pasaremos. ¿Y de aquí qué pasarán? ¿Y de aquí, y de aquí? Claro que pasarán. Por ahí, insisto, la pregunta que forma parte del ser del hombre. Y el hombre ha de aprender, por lo menos en la historia, a que se supera jamás un Erectus, pudo pensar en un Faber. Y si apareciera ahora un Erectus, menos mal que nos morimos, un Erectus, por aquí, hoy, este no nos dura dos segundos del susto, esta luz, lo que estamos diciendo. Todos ahí sentados, perdón, como tontos, escuchan, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y este de aquí, moviéndose allí, ¿qué hace? ¿Sí? No nos duran dos días, es colgar un teléfono y hablar con otro. A ver, se moriría. Este, que se pensó ser el último grito, fíjate, llega aquí y se asusta de los avances. Bueno, pues, he dicho que desde que yo nací hasta hoy, han pasado más cosas que pasaron de aquí a aquí, ¿eh? Esto quiere decir que dentro de 50 años estaremos más lejos de este que este de todo esto. No lo duden, y para eso hay que prepararse. Para eso aceleramos tanto. Digo que desde la Revolución Francesa, Sapiens estuvo convencido de que el hombre sabio, el hombre reflexivo, es el hombre. Y sobre este hombre, notemos bien lo siguiente. Está montado todo el sistema docente mundial. Todavía. Qué curioso. Qué curioso. Ahora nos contamos. Uh, pues ha pesado mucho Sapiens. Todo el mundo está montado sobre Sapiens como meta y término de la evolución. Qué enseñamos a los niños a pensar, a ser sapientes. Y si además de sapientes vienen matando o drogándose, entonces es secundario. Que sepan. Les conté el caso, ¿no? Cuando te dicen que tu hijo es listísimo, es un diablo, pero es listo, te vas feliz a tu casa. Que te digan al revés. Su hijo es un santo, lo que pasa es cortino. Lo que me ha tocado. ¿Ves? Es un santo. Yo con un santo corto. Oye, ¿qué hago yo? Cambio con un listo malo. Esto siempre. Sapiens. Sapiens. No, no. Y todos los padres de familia que eran los chicos listos. Listos. Los de buenos, listos. Estamos aquí, estamos en Sapiens y no hay más. Oye, es que además sucede que el mundo está de tal manera montado sobre Sapiens que un santo cortino por el mundo fracasa siempre. Porque los sapientes lo devoran. ¿Quién quiere un santo corto en la administración de empresa? Si la hunde. Claro que la hunde. ¿Por qué? Porque el mundo está montado sobre Sapiens y funciona el engranaje sobre Sapiens. Por eso digo que la escuela, en un cierto sentido, es honrada. Dicen, no, no, es que hay que montar sapientes. Es el futuro. Ahora ha salido el respondón Iván Illich que va predicando fuerte, ¿no? La democracia llegará cuando acabemos con la escuela. Esto es de Illich, qué animal, ¿eh? La democracia llegará, no ha llegado, qué va. Llegará cuando acabemos con la escuela. Con la escuela, sí. Hay que acabar con ella. ¿Por qué? Porque es, esto lo dije un día, es la correa de transmisión. Toda la sociedad montada sobre el saber, sobre el consumo, que es un producto del saber y un instrumento, ¿eh? El consumo es Saber Sapiens. Todo, toda la sociedad de consumo, montada sobre el saber, está montada sobre el saber. Y este montaje sobre el saber, que no es definitivo, pero Sapiens se lo cree, se tiende a hacer definitivo gracias a la escuela, que edifica para el saber. O sea, que monta niños para el saber. La escuela fabrica niños para que sirvan a la sociedad tal como la sociedad los quiere. Y como la sociedad sabe cómo los quiere, dice a la escuela cómo quiere que los aplique. Por tanto, si no queremos ser clave de la sociedad, hay que acabar con la escuela. De hecho, ahora empezamos a intuir una serie de cosas y pasos a Ludens y termino, porque Ludens está aquí, pero es profecía todavía. Es profecía. El que se sienta Ludens, supongo que se sentirán ustedes, el que se sienta Ludens es profeta. O sea que no morirá antes del año 2000. Recojamos el tema de la escuela y digo que estamos descubriendo ahora que por primera vez nos tiembla entre las manos Sapiens y nos preguntamos, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo hemos saltado, y supongo que los otros se hicieron igual, ¿cómo hemos saltado el techo de Sapiens? Porque hasta ahora Sapiens era claro, ya digo, la escuela lo tiene claro, un niño ha de ser inteligente. Los papás son tan inteligentes que dicen, yo lo que quiero es que mi niño apruebe el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!